Empezamos, que esto era una locura y se ha vuelto un proyecto, 7 años. Empezamos a tocar gente y ahora estamos tocando un juego. Antes, tocábamos puertas y nos decían que no. Hoy en día estamos ya en los moles, estamos en las redes, estamos en todos lados. Solamente para llevar un mensaje, el aporte. No importa lo que pase en nuestro pueblo, no importa lo que pase en nuestra sociedad, cuando nos unimos, no hay quien nos detenga. Son los niños que obviamente yo ayudo, niños con cáncer, niños con enfermedades, niños que lamentablemente pasan necesidades y pues nosotros estamos aquí para darle ese granito de arena. Este año el reto subió, son 8000 firmas en el cual tengo 10 días para alcanzarlas, 800 por día. No importa donde estés, tú solamente llegas, da tu firma y colabora. No importa donde estemos, no importa lo que nos pase, a pesar de todos los contratimpos, estamos aquí. Somos un grupo bien unido. Así que si te gusta lo que hacemos, comparte este video y lleva el mensaje. El mensaje de poder colaborar con la Fundación. Gracias. 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 Gracias.